¡Oh no! ¡La salida está bloqueada con fuego mágico! Parece que tienes que elegir la poción correcta. Cuidado Harry, podría ser veneno. Parece que esta podría ayudarnos a cruzar el fuego. Mira bien y no pierdas de vista la poción correcta. Luego elige de forma sensata. ¡Trimento! ¡Ahí va otra vez! ¡Trimento! ¡Trimento! Es aún más rápida esta vez. ¡Trimento! ¡Es realmente desconcertante! ¡Trimento! ¡Es ridículo! ¡Trimento! Muy bien, Harry. Ha escogido la correcta. Tendrás que encontrar a Snape por tu cuenta. Volveré para ayudar a Ron. Buena suerte, Harry. ¡Flipando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!